... 13 horas 19 minutos, nos acompaña ahora en el estudio la alcaldesa electa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien. Bienvenida. Gracias. Enorme responsabilidad el administrar un cantón como Simón Bolívar. Así es, es una responsabilidad muy grande. Los simoneños han puesto y han confiado, han puesto sus esperanzas en el RC5, en María Fernanda Vargas. Es un trabajo muy duro, pero no difícil. Vamos a trabajar hasta las últimas instancias, hasta donde podamos. En algunas cosas que tal vez no sea nuestra competencia, pero vamos a meter mano, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados porque son uno de los puntos que más le hace falta a nuestro cantón. Cerca de 30 mil habitantes, si no es más, hay dos parroquias urbanas, pero hay 73 recintos que cada uno de ellos merece ser atendido. Tenemos 74 recintos, más de 20 ciudadelas en el cantón. Todos merece ser atendidos. Tenemos varias necesidades. Sabemos que una de las necesidades, como en todos los cantones, son los caminos vecinales, los servicios básicos, lo que es también la iluminaria, pero sobre todo la inseguridad. Es algo que azota a todo el país, no solamente al cantón Simón Bolívar, a todo el país. La inseguridad es causa de la falta de oportunidades y es donde debemos de trabajar con mano dura. ¿Y qué va a hacer por el tema de la inseguridad para superar eso? Bueno, la inseguridad, vuelvo y repito, es la falta de oportunidades, es la falta de apoyo de parte de las autoridades hacia la juventud, hacia las personas que se quedan sin trabajo, el desempleo. Es una de las principales causas. En nuestro proyecto de trabajo tenemos ya cámaras instaladas en la municipalidad, en el cantón Simón Bolívar, pero no están enlazadas con el ECO 911. Vamos a proceder a enlazarlas, vamos pues a capacitar al policía metropolitano, a darles más herramientas, porque solamente son cuatro policías metropolitanos. ¿Cuatro policías municipales? Municipales, perdón, policías municipales. ¿Y cuántos policías tiene la Policía Nacional? La Policía Nacional tiene treinta. Treinta policías. Treinta policías hay que también pues llegar en coordinación con el Ministerio del Interior para poder pedir más personal, poderles ayudar como municipalidad, de alguna manera con instrumentos, porque la verdad no nos abastece para los treinta y dos mil habitantes que tenemos en el cantón. En ese sentido hay que articular entonces una serie de acciones, no solamente con la policía, sino con otras organizaciones. Así es. Ministerio del Interior, Policía Nacional, vamos a tratar de coordinar y poderle dar solución a esta problemática, que es una de las mayores que afecta. Son recintos donde no hay señal, donde no hay una antena de comunicación, y es donde más atacan. Y hemos visto, en los recorridos hemos visto a la delincuencia atacar con armas de grueso calibre. Entonces es algo preocupante. Simón Bolívar era un cantón de paz, sin embargo, la violencia al país, o sea, la violencia que existe en el país ya llegó al cantón. Existen extorsiones, sicariatos. No somos ajenos a lo que sucede en el país. Hace un momento estuvo acá la perfecta electa y obviamente el tema de la inseguridad es fundamental y tendrá que tratarlo no solamente con usted, que es la alcaldesa, o va a ser asumiendo ya la alcaldesa de Simón Bolívar, sino con los otros cantones. Ahí se tendrá que trabajar de manera conjunta para darle el tema de la inseguridad. Como compañeros de la misma lista, somos del mismo movimiento político, creo que tenemos un punto a favor. Todos los alcaldes nos conocemos, los alcaldes electos de la RC5 hemos compartido, hemos dialogado y estamos dispuestos a crear una mesa de trabajo para de esa manera poder dar la solución inmediata a estas necesidades que tenemos en todos los cantones. Y por supuesto también en la problemática, las vías, la vialidad, los caminos vecinales, que es algo que afecta totalmente a los agricultores, a la economía, a los productores. Queremos trabajar. Gracias a Dios tenemos a la prefecta Marcela Iñada, que estamos seguros al 100% que nos va a respaldar. Y en el tema de la productividad, zona agrícola de Simón Bolívar, ¿cómo desarrollarla, cómo incentivarla? Bueno, somos un cantón 95% agrícolas. Estamos seguros de que dándole ese apoyo, esa capacitación adecuada a los agricultores, dándoles zonas de acopio, de alguna manera apoyo financiero por medio de las cooperativas, tratándole de que innoven sus maquinarias. Yo creo que sería un cambio radical. Nuestros agricultores trabajan con máquinas de hace 20 años atrás. ¿20 años? ¿Y todavía funcionan? Sí, no tienen apoyo. Y lo digo yo porque yo he tenido reuniones con los agricultores, hemos tenido reuniones con los seguros campesinos, y los únicos que ellos piden es que necesitan el apoyo. No tienen apoyo ni del gobierno central ni del gobierno municipal. Entonces vamos a trabajar para cambiar esa triste realidad que estamos viviendo todos los años. Ahora, está consciente María Fernanda que el presupuesto del municipio de Simón Bolívar no es como el que uno desearía. Así es. No es como el que uno desearía, pero nosotros queremos, pues no nos vamos solamente con el presupuesto del municipio. Podemos hacer, pues también pedirle a la banca, a la BEDE, que es uno de los principales proyectos que queremos presentarles por lo que es agua y alcantarillado, porque sabemos que eso es una de las principales necesidades que también afecta, ¿no? La seguridad, los servicios básicos, según lo que hemos hablado con nuestro equipo técnico de trabajo, son las necesidades prioritarias del cantón. Entonces tenemos que trabajar y no conformarnos con el presupuesto del municipio. Yo creo que si uno hace una buena gestión puede hacer autogestiones, créditos no reimbursables. Y yo, que soy muy buena para las autogestiones con mi fundación, hemos logrado eso. Nosotros en el sector de la salud hemos conseguido medicamentos donados por una casa farmacéutica para poder atender a todo el cantón. Casi son 15 mil medicamentos donados del cual hemos trabajado. Entonces yo creo que si uno autogestiona, y sobre todo ahora con la prefectura, que también tenemos un punto a nuestro favor muy grande, creo que vamos a poder trabajar y poder cubrir todas esas cosas. El agua potable es fundamental y creo que el cantón adolece de este servicio que, si no se lo soluciona, también corre el otro riesgo de la desnutrición infantil. Claro, incluso nosotros tenemos el 7% de desnutrición, según los datos que pude investigar en el subcentro de salud pública del cantón Simón Bolívar. Tenemos el 7% de desnutrición. Es muy preocupante. ¿Y la cobertura de agua potable cuál es en Simón Bolívar? En Simón Bolívar tenemos agua potable. La gente, sin embargo, son las principales y nos quejamos al ver que agua potable, nosotros le llamamos agua entubada, porque para agua potable no es. A veces nos quedamos sin agua, tenemos que recurrir a coger agua del río, un agua que no es para el consumo humano. Bueno, sin embargo, la desesperación de esto nos lleva a eso. Y el agua potable en sí solamente existe en lo que es cabecera cantonal, por supuesto. Pero vuelvo y repito, para mí y para todos los ciudadanos del cantón Simón Bolívar es agua entubada, porque el agua es de pésima calidad. Llega con tierra y es ahí donde debemos trabajar con una planta de procesamiento, donde podamos darle la garantía al pueblo simoneño que está utilizando agua para el consumo humano. Enorme responsabilidad y gran reto que tiene para administrar el municipio de Simón Bolívar. Así es. Yo creo que cuando uno se compromete y el compromiso está, las ganas de trabajar están, las ganas de sacar al cantón Simón Bolívar adelante, el cantón que me vio crecer y me vio nacer están. Yo creo que hay que meterle empeño y demostrar que soy una mujer que está capacitada para estar en el puesto, junto al equipo técnico vamos a trabajar para las mejorías y para mejores días del cantón. María Fernanda, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena tarde. Muchas gracias a ustedes. Gracias. María Fernanda Vargas, alcaldesa electa de Simón Bolívar. Vamos con Fernando y más información.